El pasado viernes 20 de noviembre se desarrolló el primer encuentro paritario entre los representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, SUTE, y los miembros paritarios del gobierno. Es importante recalcar que este encuentro fue producto de un largo plan de lucha llevado adelante por los gremios estatales, que se trabajó en caravanazos, que se tradujo en concentraciones, en campañas mediáticas en las redes, exigiendo al gobierno que se desciente a discutir condiciones salariales y laborales de sus trabajadores. También es importante recalcar que los trabajadores de la situación llegan a este encuentro paritario realmente en unas condiciones de un salario totalmente depreciado y paupérrimo. Solo pensemos que el salario inicial de un maestro, de un trabajador que comienza su vida profesional, es de apenas 24.000 pesos, cuando sabemos que la canasta básica es de 50.000 pesos. Ni hablar de la situación de los compañeros y compañeras heladoras que empiezan con un salario depreciado de 17.000 pesos, realmente por debajo de la línea de pobreza. Lamentablemente, desde un inicio, la paritaria estuvo asignada por una clara voluntad por parte del gobierno de dar por tierra cualquier tipo de negociación al proponer cero como aumento o como recomposición salarial de los trabajadores de la educación. Argumentando, como lo venían haciendo sus voceros en los medios de comunicación, que la situación económica de crisis no da para ningún tipo de recomposición salarial. Ante esto, la posición del sindicato fue clara, se le recordó al gobierno la cantidad de millones que se han ahorrado con las escuelas cerradas. Solo pensemos en lo que se han ahorrado en gas, en luz, en proyectos educativos que no se llevaron adelante, en fondo fijo, o sea, dinero para mantener las escuelas que no llegó a destino. En la cantidad de escuelas que aún tienen problemas a edilicios, que han sido abandonadas por parte del Estado provincial. En definitiva, luego de la negociación, se llegó al acuerdo de que el próximo 4 de diciembre tengamos un encuentro dentro de comisión técnica, donde se discutirá concretamente las cifras a negociar y el próximo 11 de diciembre vamos a tener un segundo encuentro paritario donde se definirá condiciones laborales y salariales. Aparte de eso, los miembros sindicales llevaron un pliego de reivindicaciones no salariales, como por ejemplo continuidad de compañeros y compañeras que están en situación de suplencia desde hace mucho tiempo, como titularidad también de dichos compañeros, como titularidad de celadores y celadoras, que hace años que están precarizados y que no tienen ningún tipo de estabilidad laboral. Seguramente dentro de una semana tendremos plenarios para organizar un plan de lucha y para discutir qué se ha resuelto. ¡Gracias!